¡Ambos han estado acá! Pamela ya es casi panelista estable, lo que me gusta muchísimo, por supuesto, porque me encanta tenerte acá. Estamos con Pamela Enríquez Marín, Presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, dirigente del Sindicato Nacional del Banco BCI, y con Cristian Cuevas, vocero de la Mesa de Coordinación Nacional de las y los trabajadores contratistas de Codelco, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Minería, Fetramin Codelco Andina Ventanas, activista social, político de larga trayectoria. Pero contemos la información del último minuto, porque tiene relación con lo que estábamos hablando temprano. Ustedes saben que ayer aparecieron ya las condenas para los asesinos de Víctor Jara y Belitre Quiroga, y hoy día la PDI fue a detener a su domicilio y la esconde a Hernán Chacón, general en retiro, condenado a 25 años por estas muertes, y él, al momento de esta detención, tomó la opción de quitarse la vía. Por lo tanto, hay un operativo ahora en su casa, en su departamento, pero, en términos de lo que queremos plantear, hay que advertirle a la gente, porque seguramente va a venir ahora la limpieza de imagen de Hernán Chacón, y decir, esto no es justicia, es venganza, esto es pobre abuelito. Bueno, está acreditado en el proceso de que la pistola institucional de Hernán Chacón, en 1973, coincide con las heridas de bala múltiples encontradas en los cuerpos de Víctor Jara y de Litre Quiroga, es el hombre que disparó en contra de Jara y de Quiroga, el que hoy no quiso enfrentar a la justicia, porque una vez más nos queda demostrado de que esta gente era valiente solo para torturar, pero no para enfrentar las consecuencias de su error. Impresionante, o sea, de verdad, ¿qué querés que te diga? Yo sé, o sea, yo lo dije antes, a mí no me parecen valientes, siempre me han parecido unos cobardes, escapando de la justicia, ¿no? Y esto demuestra de lo que estamos hablando. No sé si alguno de ustedes, Cristian Pamela, quiere hacer alguna referencia a esto. Bueno, primero decir que yo comparto lo que ustedes como opinión antecedían. Por cierto que aquí no estamos hablando de una víctima, sino que estamos hablando de un genocida, un criminal que obviamente que ha estado 50 años impune y trabajando y prestando servicio para el Estado. Entonces lo que uno no puede desprenderse de aquello y por cierto de que la justicia es tardía en nuestro país, porque tanto Litre Quiroga, un gran líder sindical, como también Víctor Jara, que es universal, obviamente un poco de justicia después de 50 años no es nada. Y que en ese sentido que aquí no exista, y lo veníamos conversando con Pamela, que no exista esta situación de blanqueamiento finalmente a 50 años de la conmemoración del golpe cívico-militar para que de alguna manera estos viejitos, ¿cierto?, no tengan las condenas que corresponden en derecho y en justicia humanitaria. Y además que también yo lo extrapolo que ocurría con los nazis, por ejemplo, que cometieron atrocidades en Europa o en general en Alemania. Estos siguen presos hasta que murieron. Y aquí en nuestro país ya se trata siempre de tratar que el chantaje de la impunidad para el saneamiento, ¿cierto?, de la sociedad o del país, eso no pasa por no condenar estos actos. Uno siempre puede lamentar la muerte de alguien, por cierto, pero no puede haber impunidad en función de estos hechos que no tan solo de Víctor y Litre, sino de tantos y tantos compañeros y compañeras y principalmente muchos trabajadores y trabajadores que fueron afectados en su vida y en su dignidad en los oscuros años de la dictadura militar. Por supuesto. Bueno, comentar que estas personas vivieron toda su vida libres, en impunidad, pudieron desarrollarse, no tuvieron afectación a sus familias y coartaron la vida de tantos, de su familia, de sus hijos, de tantas personas. Entonces es una sensación de falta de justicia, yo creo, es una sensación de impunidad, que nunca quiso enfrentar la justicia y no la va a enfrentar. Es lamentable, en realidad, una noticia bien fuerte, pero lo que nos puede reconfortar un poco es que ahora ya se falló y estas personas van a estar en cárcel, lo que siempre tuvo que haber sido. Bueno, quisimos comentar con ustedes también esta noticia, porque ha sido un día que ha estado cruzado, ¿no es cierto?, por noticias tristes, como por ejemplo la muerte de Tellier, ¿no es cierto?, pero además no solo su muerte, sino como algunos medios de comunicación se dan la tupé, ¿no es cierto?, de poner unos titulares que lo que hacen es finalmente manipular la historia, ¿no? Y eso realmente a uno como que lo deja con un muy mal sabor. Pero también ver el trabajo que están haciendo personas como ustedes, que son líderes sindicales, que demuestran que se puede salir a las calles, que se puede seguir diciendo y haciendo y educando sobre cómo tenemos que seguir avanzando como nación, nos hace muy bien. Y por eso hoy día están acá para conversar sobre algo que se va a hacer mañana, que es un seminario que se llama Negociación Ramal, una definición impostergable en Chile. Esto está organizado por la Alianza Sindical de Trabajadores, ASTRA, que de reciente conformación y donde confluyen organizaciones sindicales de distintos sectores de la economía. ¡Qué interesante! Entonces, primero, bueno, conversemos de este seminario, pero también sobre de qué se trata ASTRA, las dos cosas, a ver. Claro. Bueno, estábamos conversando con Cristian que lo importante es comenzar saludando al movimiento de los profesores, la manifestación de los profesores que se está llevando a cabo hoy en día. Y mucha fuerza para ellos y todo nuestro apoyo para sus demandas y su lucha. Bueno, ASTRA, como su nombre lo dice, es una alianza de sectores que no nos vemos reflejados en lo que ahora está pasando hoy en Chile, en todo el tema de Negociación Ramal, en las propuestas, en proyectos de ley que se están implementando. Ahí nosotros, como dirigentes sindicales, tenemos pensamientos reflexivos y autónomos a toda esta manifestación. Entonces, yo creo que ahí está convocado todos los trabajadores y trabajadoras que tienen ganas de reflexionar, de concretar una propuesta entre todos y todos para plantearla, para plantearla al gobierno, para plantearla a los demás trabajadores, a las centrales sindicales, y conversar y debatir qué es lo mejor para nosotros y para nosotras en este momento. Muy importante eso. Tengo una pregunta. Para ti, Cristian, puedes partir porque en el fondo tú llevas una historia sindical larga y profunda. Durante mucho tiempo, la idea que se ha tratado de colocar sobre la escena es que los beneficios mayores que consigue el trabajador son de manera individual. Y todo lo contrario en la realidad. Los beneficios mayores se consiguen de manera colectiva. Pero eso permeado, sabemos la lucha que se hizo contra los sindicatos en la dictadura, cómo se debilitó la CUT, cómo se debilitaron otras organizaciones, ha ido cambiando esa percepción. ¿Hoy día hay más voluntades colectivas entre los trabajadores, de acuerdo a tu percepción? Bueno, decir que estamos a víspera de conmemorar los 50 años del golpe. Y el golpe tuvo un objetivo también, que es golpear directamente al corazón del movimiento obrero y de trabajadores de Chile. O sea, que para que nunca más las y los trabajadores pensaran en un proyecto colectivo de transformación y cambio. Por eso hay una infinita cantidad de trabajadores, líderes sindicales, sociales muertos, ejecutados, detenidos, desaparecidos. El mundo del trabajo, en estos 30 años de democracia, no ha recuperado esa fuerza transformadora. O sea, yo por lo menos, y la reflexión que hacemos nosotros es que en Chile no hay movimiento sindical. Movimientos cuando hay fuerza transformadora, que cambia. Hay un activo sindical, por cierto, que luchamos todos los días resistiendo al modelo. Hoy día mismo están los profesores en las calles, cierto, por todo Chile. Especial saludo le mando a los profesores de San Esteban y de la provincia de Los Andes, que me pidieron que los llamaran que están marchando. Pero, como decía, cierto, Pamela, nosotros ¿qué buscamos hoy día? El poder confluir porque hay una ausencia de liderazgos sindicales que efectivamente empujen los cambios. Hay muchas lideresas y líderes, pero no hay esa fuerza. Hoy día los trabajadores y trabajadoras en Chile somos más de 11 millones. Pero si nos preguntamos nosotros si los trabajadores influyen en la política en Chile, es igual a cero. Y lo que tiende esta alianza no es constituir nuevas centrales sindicales. En Chile hay cinco centrales sindicales. Está la Central Autónoma de Trabajadores, está la CUT, está la UNETE, la Central de Trabajadores de Chile, la Central Clasista. Por tanto, el modelo ha sido implacable en fragmentar y dividir a los trabajadores y perder su fuerza negociadora. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Chile se han hecho reformas laborales, pero sin el concurso de los trabajadores o con organizaciones sindicales o centrales subordinadas al poder político. Y no en función de la autonomía y la independencia que debemos tener los trabajadores. Eso no quiere decir que no tengamos militancia, que no pensemos en la política. O sea, necesitamos de un campo del mundo del trabajo politizado, con fuerza transformadora. Y ya nos pasó en la anterior reforma que entre gallo y medianoche nos pusieron los servicios mínimos. Y por tanto, es una reforma muerta porque no hay poder negociador. Y ahora, esta negociación por rama o multinivel, como se plantea, si no hay un movimiento sindical activo que esté impugnando, que esté movilizando, se va a pasar lo mismo porque se acostumbraron a un movimiento o a centrales sindicales o a dirigencias sindicales subordinadas. Nosotros queremos dialogar con todas las centrales, por cierto, porque dentro de esta alianza hay compañeras y compañeros que están en la CUT, en la Cato, en la central clasista. Entre los trabajadores hay ese diálogo. Lo que necesitamos es que esta reforma no sea en el marco de lo que el modelo y los empleadores quieren. Y, por cierto, las próximas semanas van a venir que si se avanza en esta reforma en multinivel o por rama, que se van las inversiones, que va... Al tiro, no, en el diario financiero que salen, pero ya... Ah, porque los empresarios sí, como lo dijimos la semana pasada, Pamela, los empresarios sí pueden organizarse, pues ellos sí pueden hacer coordinaciones y está bien y a todos nos tiene que dar lo mismo que ellos, que ya tienen el sartén por el mango, se unan entre todos y tengan más poder todavía. Por supuesto. Claro. Y qué va a pasar con las pymes. Claro. Entonces, siempre el tema es de las pymes, pero no hay una... no hay cifras concretas de lo que sucede con las pymes. Entonces, yo creo que es como bien... Porque además pymes es como desde... Como bien abstracto, porque ahora está el tema de los emprendedores, los trabajos. Entonces, todo eso afecta a una real negociación por rama. Lo que decía Cristian es que nosotros estamos convocando a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras que tengan esta motivación de empezar a conformar concretamente una negociación sectorial y por rama, que tenga una perspectiva de género, que se haga cargo de las transformaciones digitales, la transformación tecnológica que no está afectando tanto al mundo laboral. Exacto. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, eso lo veíamos como futuro, pero ya es presente. Ya es presente y va avanzando de manera increíble. El otro día yo conversaba con Gonzalo, justamente, Gonzalo Durán de Fundación Sol, y le decía que nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos tan al debe en la organización y en la transformación de las organizaciones sindicales, porque el mundo del trabajo va, pero rápidamente, transformándose y abarcando y dejando puesto a las personas con su puesto de trabajo. En cambio, las organizaciones vamos más lentos, vamos como con un pensamiento como más hacia el pasado que hacia el presente. Y eso también lo queremos lograr con estas nuevas organizaciones, con estas nuevas articulaciones. Tener una fortaleza y una reflexión de cómo nos vamos a plantear de aquí a futuro. Te quería preguntar sobre eso mismo entonces, porque lo decía ella Cristian, o sea, el modelo nos obliga a separarnos, hemos estado muy divididos todo este tiempo. Entonces, ¿nace esta nueva instancia? ¿Con qué principios nace? ¿Y nace a raíz de lo mismo? ¿Como pensando un poco en unir? Claro, por supuesto. Lo primero es la unión, la unión de clase, la autonomía de los partidos políticos, de los gobiernos de turno, del empresariado, que es súper importante eso también. Estar, por supuesto que tiene que ser un trabajo en conjunto, pero saber que somos antagónicos, porque los dos queremos diferentes cosas. Nosotros queremos el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Ellos quieren, por sobre todo, el desarrollo económico. Nosotros también lo queremos, pero que no sea a costa de lo social. Entonces, yo creo que ahí se basa un poquito en los principios, en los principios de transparencia y de reflexionar, de reflexionar a todo nivel. Yo creo que eso es más o menos el principio. No sé si, Cristian... Solamente para complementar. O sea, la negociación por rama en nuestro país la tuvimos, hasta antes del golpe cívico-militar. Incluso nuestra normativa laboral, nuestros derechos eran superiores incluso a los convenios internacionales. Lo que se trata de que, obviamente, la negociación por rama o multinivel, como se le dice hoy día, es que sea equivalente a los propios convenios internacionales que el Estado de Chile ha firmado y ha ratificado. Entonces, en términos... Lo vimos en nuestro anterior encuentro, en términos... Los estudios comparados que hay en Europa en relación a la negociación por rama, o en Argentina, o en Uruguay, no ha generado una situación de daño, en este caso, ni a los empleadores, ni tampoco a la pequeña o mediana empresa que hay que leer bien esto. Porque lo que busca, finalmente, es emparejar la cancha. Emparejar la cancha y dar protección, ¿cierto?, al que está desprovisto. Y, por tanto, la negociación por rama lo que trata de hacer es poder equilibrar aquello y que no es excluyente a la negociación en las empresas. Hay una experiencia concreta que, por lo cierto, que no... Muy focalizada en el sector nuestro, por ejemplo, los contratistas del cobre. Nosotros negociamos para 75.000 trabajadores contratistas en Codelco. Negociamos dentro de organizaciones superiores, que movilizamos a los trabajadores en función de eso, porque hay trabajadores en empresas muy pequeñitas, muy pequeñitas, pero eso permite un piso mínimo que permita proteger a los trabajadores. Y, por tanto, nosotros nos soltamos esa negociación, que es en lo hecho, que obviamente se hace con movilización, que no está arreglada, que no tenemos fuero, que ocupamos la calle y la movilización. Pero eso debería darse en un trato tripartito, que en nuestro país no existe. Solamente existe cuando van la central unitaria de trabajadores, más los empleadores y el Estado, a Ginebra, sacan buenas fotos, hablan sobre la negociación tripartita, hablan sobre el diálogo social, pero en la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras en Chile no pasa nada. Entonces, lo que nosotros tratamos es de volver al origen nuestro, de volver a caminar con los trabajadores y trabajadoras, por cierto, dialogar con todas las centrales sindicales y poder recuperar esa fuerza. Porque mientras no tengamos fuerza ni unidad, los únicos que van a ganar siempre son los grandes, porque finalmente también este Estado profundamente neoliberal, el que jode, somos las asalariadas, los asalariados, y el pequeño y mediano, la pequeña empresa, que obviamente no tiene ni una posibilidad de poder avanzar en estas condiciones contractuales. Oye, vamos a entrar en lo de la minera de los bronces, es que hay varias personas que están escribiendo sobre eso, ya vamos a conversar, pero antes yo quiero saber cuáles son los sindicatos que están representados en Astra. ¿Sí? ¿Nos pueden decir? Más o menos porque la gente está diciendo, ¿se están separando más? No, esta es una nueva unión, al revés, ¿no es cierto? Es un trabajo. Es un trabajo. Bueno, la confederación bancaria, también hay sectores de salud, del cobre, del retail. En realidad, día a día están ingresando más organizaciones sindicales, más trabajadores, buscando el anhelo de esta respuesta, porque hay un gran malestar entre los trabajadores y trabajadoras, por los bajos sueldos, por las condiciones de trabajo, por la violencia que se ejerce en los espacios laborales. Hay mucho malestar, y cuando en la sociedad hay mucho malestar, difícilmente se puede desarrollar económicamente o productivamente. Entonces, tenemos que dar respuesta a este malestar para empezar a trabajar en conjunto con el empresariado y salir adelante, si eso es lo que queremos. Pero, ¿cómo lo hacemos si siempre llevamos años en lo mismo? Siempre con trabajadores precarizados, siempre con la misma violencia, siempre las mujeres con brecha salarial. Entonces, todas esas cosas tenemos que reflexionarla y conversarlas con los diferentes sectores que están representados hoy en día en esta alianza, que como te decía, día a día se están sumando más, porque no ven respuestas por las organizaciones que hoy en día están con los proyectos emergentes. Adán Farías lo dice, dice, el sábado pasado murieron dos colaboradores de Anglo American, los bronces del proyecto Bronces Integrado. Bueno, conocimos entonces el fatal accidente de estos dos trabajadores subcontratistas, ¿no es cierto?, de la minera Los Bronces. Cristian, ¿qué más se sabe de este accidente? ¿Se podría haber evitado este accidente? Una cosa antes de entrar a eso. Primero decir que la alianza nos busca construir una central, otra central. Lo que buscamos es un camino que permita movilizar a los trabajadores en función de la negociación por rama. Perfecto. Eso es para... Súper claro. Y por tanto, están todos invitados. Si ustedes de la CUT, de la CAD, de las centrales... Está lo mismo, está invitado igual. Porque la idea es empujar este debate y esta negociación que vendrá pronto a nuestro país. En relación al lamentable accidente que ocurrió en Los Bronces, bueno, yo estuve conversando con la Federación de Trabajadores Contratistas de Los Bronces, que lidera el compañero Rodrigo Jiménez. Y, bueno, lamentablemente murieron dos compañeros el sábado y también murió otro trabajador contratista en Tarapacá durante este fin de semana. El 10 de agosto, nosotros como mesa del subcontrato en Codelco, fuimos a dejar una carta a Codelco por todo lo que había ocurrido con la situación de la emergencia climática en junio, donde quedó el desastre en las faenas mineras, en el Teniente y en Andina. Y ahí a los trabajadores en general se los obligaba por parte de los empleadores a subir, pese a que no estaban las condiciones, para hacerlo. Eso no sale en la tele, no sale en ningún debate, en ningún medio. Y murió ahí un compañero en el Teniente, en el cual nosotros fuimos a la Comisión de Minería de la Cámara a denunciar esta situación, citaron a Codelco y a otras organizaciones. Entonces el problema es el siguiente, que la industria minera, el Consejo Minero, el Ministerio de Minería, y el Estado están en falta. Y están en falta y al debe, porque finalmente se hacen, se generan políticas en relación a la seguridad en el trabajo, pero no más que un paper, que a los trabajadores les hacen 5 minutos, de las charlas 5 minutos, pero en la práctica son las propias trabajadoras y los trabajadores que nos cuidamos, se cuidan por una cuestión intuitiva. Pero no hay políticas que realmente uno diga, me siento seguro, no hay seguridad en el transporte. Las condiciones en términos de la ropa de trabajo entre un contratista y uno de planta, en la industria minera son totalmente distintas. La situación que afecta a las enfermedades profesionales, a los trabajadores contratistas quedan en el desamparo, porque obviamente no hay ningún tipo de protección, y las mutuales, las asociaciones, lo que hacen finalmente decir, y pasa también en todas las empresas, que la enfermedad que usted tiene, tiene un origen distinto a la que la llevó por trabajo. Entonces, los hechos ocurridos el fin de semana, y lo digo con esta convicción, el 10 de agosto el Presidente de la República convocó a una decena de organizaciones sindicales, firmaron y se aplaudían por avanzar al convenio 176 sobre seguridad en la industria minera, a nosotros no nos invitan, pero bueno, pero ocurren estos hechos, porque nosotros estamos todos los días denunciando esta situación y la institucionalidad del Estado en la que está el debe pasando por toda la falta de fiscalización, y porque tampoco cuentan con los recursos humanos para poder desarrollar eso, y ahí obviamente se habla de la producción, de las ganancias de la industria minera, pero no se habla de la sangre de trabajadoras y trabajadores que esta industria provoca, no tan solo en los cuerpos, sino también el daño que causa en las comunidades. Por tanto, eso requiere de conversarlo, por cierto, dialogarlo y hacer corrección, porque hoy día hay un relajo total en la industria minera y solamente sale la voz de alerta cuando hay un lamentable accidente fatal. Qué fuerte lo que pasó ahí. Muy fuerte. Sí, pero eso ocurre también en otros sectores. Por ejemplo, en el sector bancario, financiero, hay una suerte de trabajadores o trabajadoras desechables, porque se van enfermando con enfermedades que son de trabajo. Claro, enfermedades mentales, depresión, angustia, ideación suicida, incluso. Y harta enfermedad que tiene que ver también con las manos. El coeltenista. Todo eso pasa en el sector bancario financiero. Entonces, ahí se va rotando, se va despidiendo a esa persona que cae en licencia y se va contratando a otra. Hay preocupación también por lo que está pasando en la automatización de algunos procesos, el uso de inteligencia artificial, muchos servicios donde antes uno iba al mesón a pedir, por ejemplo, una cartola. Y ahora es todo computarizado. Todo computarizado. ¿Eso también es un impacto que a ustedes les está afectando? O sea, totalmente. Es un impacto fuertísimo en el sector bancario. Han quedado muchas personas sin su fuente laboral, sobre todo mujeres. Hoy en día hay sucursales completas que son digitalizadas. Y no hay reconversión de los trabajadores, no hay ese interés. Es que no hay regulación. Cuando no hay regulación, no hay nadie que a la empresa o la empresaria o lo obligue a hacer reconversión. Entonces, esa es la implicancia y el fenómeno que se está dando hoy en día. Mucha gente está saliendo de estos empleos y quedando en realidad cesante. Y eso es lo que nosotros queremos, que haya reconversión. Queremos también que haya regulación. Queremos que se obliguen a que esta transformación sea humanizada. Una cosa para complementar, que es buena esa pregunta, porque tú planteaste, dijiste, ¿hay reconversión? No hay reconversión. Y cuando en nuestro país nos planteamos el por qué hay cientos de trabajadores, porque son cientos que no, bueno, no los reconocen como trabajadores o los precarizados, o colaboradores o están estos trabajadores que hoy día todos quieren ser su propio jefe a través, ¿cierto?, de los ambulantes que están por ciento en las calles, por ciento. Entonces nadie se pregunta, cuando van a los paneles en los grandes medios de televisión, que por cierto nosotros agradecemos este espacio, lo agradecemos y lo defendemos, pero no hay ese debate porque nadie se pregunta por qué ocurre ese hecho, porque el tema es que la gente busca esa situación de sobrevivencia porque no quiere trabajar donde los salarios en Chile son realmente exiguos, que no alcanza para cubrir las necesidades de una familia. Entonces va todo de la mano, uno, entre las enfermedades de salud mental, entre las enfermedades invalidantes que no son reconocidas por nadie y son cientos de trabajadores y trabajadoras que están en la indefensión. Y la situación de precariedad lo que hace finalmente porular y al modelo le sirve, al ministro de Hacienda le sirven esos casi dos millones y medio, tres millones de trabajadores que finalmente dicen, soy trabajador por cuenta propia, pero que no responden a nadie. No hay una seguridad social, no hay un proyecto colectivo, debilita la fuerza de la negociación, entonces nadie dice, pensamos que estamos hippie-happy, pero lo que ocurre es que el tema de la automatización, la robotización que se viene planteando hace casi 20, 30 años, que algunos pocos dirigentes sindicales, muy pocos, hoy día lo están tomando, pero ya cuando ya es tarde, cuando la ola, me entiendo, está encima de nosotros y no hay respuesta efectiva por parte del Estado y que se requiere de un Estado más fuerte. Y por eso, porque el privado, en este caso, cuando dicen, no todo privado, pero cuando hay estas catástrofes que vivimos todos los días, ¿quién tiene que resolver el problema? El Estado. El Estado, pues. Entonces, esa es la contradicción y por eso también nosotros entendemos que este proceso es un proceso que requiere también de esa reflexión, requiere de esa reflexión que hacíamos en el proceso constituyente anterior y por eso también decimos que tenemos, realmente no compartimos con el proyecto actual y pensamos que la única forma de cambiar las cosas, o una de las formas, es unirnos, es tomarnos, es organizarnos y movilizarnos y no estar subordinados a gobierno alguno. Eso no significa no dialogar, no significa no conversar, porque todos los días nosotros conversamos con los ejecutivos de las grandes empresas, en general, por lo menos desde mi experiencia, y creo que también la compañía Mamela, pero también en una cancha que sea más justa. O sea, donde por los dos lados haya algo de poder. A cierto equilibrio. Claro, por favor, porque si no, no pasa nada, digamos. Claro, hay que considerar el fenómeno que se está dando, que las calles, por ejemplo, en el centro están llenas de comercio ambulante. Es increíble cómo está Huérfanos Ahumada, también en el sector de Estación Central, lleno de gente que está tratando de ganarse la vida como puede, porque ve que en ese trabajo informal está ganando mucho más que en las empresas. Entonces es alarmante, si queremos tener una sociedad más justa, más sana, tenemos que empezar a preocuparnos de estos aspectos. También, como decía mi compañero, de la seguridad social. O sea, hoy en día no existe seguridad social. Las pensiones son miserables. Las mujeres están discriminadas. Entonces tenemos un gran problema. Y como decía, hay una suerte de gran indignidad y de mucho malestar en la sociedad. Entonces eso tenemos que empezar, ya tenemos el diagnóstico hecho, pero tenemos que empezar a dar soluciones. Y soluciones profundas. Necesitamos mayor capacitación. Necesitamos enfrentar una mejor educación para los niños, para los jóvenes. Pensar en el futuro. Hoy día, por eso nosotros saludamos a la movilización de los profesores, porque se necesita también una reforma, una nueva estructura de la educación. ¿Cómo vamos a hacer frente las nuevas generaciones? Por ejemplo, al desarrollo del litio o del hidrógeno verde. Si no hay una buena educación, no hay una buena capacitación, ni siquiera en las empresas donde se está empezando a hablar de estos temas. Entonces yo creo que todo esto nos convoca, y como dirigentes y dirigentes trabajadoras de diferentes sectores, nos está convocando a una reflexión profunda y a empezar a tratar todos estos temas con una mirada más amplia. Claro que sí. Oye, ya para ir cerrando, chiquillos, que está muy interesante esto, hagamos también un último llamado para que la gente vaya a este seminario, que es mañana, participe de este seminario, y de lo importante que es conversar sobre este tema, como la negociación ramal. Bueno, primero, invitarlos para mañana, que es nuestro segundo encuentro, que es este seminario, donde va a estar, cierto, José Luis Ugarte, Gonzalo Durán de la Fundación Sol, y también Juan Bergana, que van a exponer en relación al tema de nuestra, una propuesta en relación a la negociación por rama multinivel, y también experiencias en Chile, porque ya lo vimos en Europa y en Argentina y Uruguay en el encuentro pasado, y avanzar en una agenda común que culmine en octubre o noviembre en un gran encuentro que permita empujar. Lo que nosotros no queremos es que el gobierno, la ministra del Trabajo y su equipo, más organizaciones que no movilizan a los trabajadores en sus derechos, corten un acuerdo con el legislativo, que finalmente vamos para atrás, como ocurrió con las 40 horas, que finalmente a la hora de implementar aquello, nunca es favorable a nosotros o a nosotras, y obviamente siempre hay una letra chica que favorece al poderoso y no a los trabajadores. Por eso es importante este activo, este movimiento, no busca, lo hemos dicho reiteradamente, buscar otra organización superior, sino más bien empujar el debate por la negociación por rama y por sector, y que aquí, por lo menos en este espacio nuestro, han confluido sectores del retail, del comercio, de la salud, del cobre, de nuestra minera y de otros, de la banca y de otros lugares. Pero con el único fin, empujar el tema de la negociación por rama, que sea un derecho en Chile hoy, y no esperar 30 años más. Bueno, ahí veo que Gonzalo Durán, José Ugarte, estábamos viendo además el Instagram, ahí está, arroba Astra Alianza. Claro, Alianza. Algunas organizaciones que van a estar mañana son Sindicato de Aguas Andinas, FENAT, Hospital Barros Luco, Del Retail, Ripley, Walmart, FETRA TV, CONSFETEMA, entre otras. FETRA MIN. FETRA MIN, Federación Bancaria, así que ahí vamos a estar todos convocados a este encuentro, que es realmente muy provechoso para todos y todas. Síganlo en las redes, entonces, arroba Astra punto Alianza. Así como a nosotros, la voz de los que sobran, también nos pueden seguir en nuestras redes, poner me gusta, compartir, guardar, todas esas cosas que siempre nos favorecen con los algoritmos. Así que, con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por haber estado conectado, póngale like, guarde, comparta como le decía, y recuerde también que hoy día a las 11.30, la radio de la Universidad de Chile. Muchas gracias a los auditores y auditoras de esta radio que nos escuchan a diario. Así que, un abrazo pues, que estén muy bien, y nos vemos mañana, a las 10 de la mañana, también otro día intenso. Así es. A Telier lo están velando ahí en el ex congreso. en el ex congreso. Mañana nosotros tenemos un ministro que va a estar aquí, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, va a estar aquí mañana conversando, y le vamos a preguntar por todo, por las papas, la producción. Y nos va a traer papas argentinas, y va a llegar diciendo, che, querida. Buen ministro, nos acompañó también en la lucha de los contratistas. Así es, nosotros tenemos la misma impresión de los buenos. Ya señores, hasta mañana entonces, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Gracias, Cristian.